¿Me lo dices a mí? Claro, idiota Vio el mapa y usted es súper rápido No jodas ¿Dónde están? Yo estoy en el helicóptero y los policías me están tumbando en el helicóptero ¿Y usted qué coño? Una explosión ahí al lado ¡Son ustedes! Me murió al lado, Diego Ya que he hecho una explosión, un volteo En el carro ¡Ay, no! ¡Viene explotando al lado mío! ¡Qué grave! ¿Qué hago yo? ¡Ahhh! ¡Está llegando, Diego! No te esperes ¡Hola, amigo! ¡Jajaja! ¡Y falló el golpe! ¡Cállate! ¡Ya tengo unos golpes, amigo! ¡Somis recorriendo hacia mí! ¡Y me falló el golpe! ¡Jajaja! ¡Está llegando, está llegando! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Está llegando con mi helicóptero en humo! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Pues maldito! ¡Jajaja! ¡Qué guerra! ¡Me pesaste! ¡Jajaja! ¡Está llegando! ¡Está de aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué salido! ¡Espera! ¡Para, desgraciado! ¡Ya voy! ¡Por amor a Dios! ¡Jajaja! ¡Me va a golpear! ¡Jajaja! 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 ¡Aquí en bricos! ¡Aquí en bricos! ¡Loco! ¡Grabas la mierda! ¡Claro! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí Diego viendo el mapa y exploto al lado de él! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Jajaja!